Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud, alza tu voz con jubilón. Da gloria y honra, alabanzas al Señor Jesucristo, nombre sin igual. Si la vida se vuelve cruel cada vez y no consigo en mi mente caminar. Si por momentos pienso no seguir. Cuando parece que todo acabará. Cuando yo siento que la sombra avanza mal y estoy a punto de desfallecer. Vamos, vamos. Clamo a Dios con las fuerzas de mi alma. Al momento siento que me da la calma. Y con Cristo hasta los cielos llegaré. Amén. 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 que me das gracias por este cántico con que puedo alabarte y gracias por la fuerza que me das para amarte cada día más y más hacia un profundo abismo del lodo cenagoso solo me conducía mi diario caminar más tu Cristo triunfante te cruzaste en mi camino cambiaste mi destino cambiaste mi destino por tu senda de paz gracias Cristo bendito gracias porque me amas gracias te da mi alma por la paz que me das gracias por este cántico con que puedo alabarte y gracias por la fuerza que me das para amarte cada día más y más aleluya aleluya ahí ahí donde estás ahí hermano tú mi hermano cuando la lucha te atormente y pienses ya que no puedes avanzar si la vida se vuelve cruel en ese instante si la vida se vuelve cruel en ese instante nunca concibas que has de volver atrás pues tú tienes que mirarte en ese instante ahí donde estás ahí donde estás hay una mano que del cielo está extendida y verás que mi Cristo cual gigante en la silla del universo está sentado para guiarte en el camino de la vida gloria a Dios gloria a Dios da gloria a Dios de Él recibes hoy las fuerzas si no las tiene es Jesús para ti la fuerza que requieres tú para poder caminar y alguien que de pronto se inspira ya en ese rincón donde acostumbra rodearse y tal vez diga no yo no sé que sería día de mi vida hoy ahí hoy ahí ahí, ahí, ahí diciéndote desde mi alma yo dependo de ti yo dependo de ti nadie me ha amado tanto como me amaste Dios Dios te bendiga Dios te bendiga